Hay alguna información que son más de 350, que no están registrados en esta, que para eso es lo que se necesita, esta información que debe tener, estar metidos dentro del sistema de la institución esta de bien social, que deben de estar, porque de ahí es para poderlos asegurar por el Estado, para que ellos reciban otras clases de ayudas, deben de estar registrados y para eso es que se va a hacer este censo. Bueno, este mapeo, que en realidad es un mapeo, de todo lo que es el cantón de Pérez Celedón. Así es que las personas que sepan de estas personas en esta condición, que las inviten a que asistan ese día para llenar ese registro. Exactamente, no hay un dato concreto de la población en situación en calle que se encuentra en Pérez Celedón, principalmente en las ciudades de San Isidro de El General, por lo que el Instituto Mixto de Ayuda Social tiene previsto llevar a cabo una especie de censo informativo de toda esta población. De ahí que el viernes 23 de agosto en el Parque de San Isidro de El General se llevará a cabo la actividad denominada Sembremos Solidaridad PZ 2024 por medio de la coordinación interinstitucional. El objetivo es atender a la población en situación de calle en el cantón con diferentes dinámicas y a la vez aprovechar para levantar la información que se requiere. Instituciones como la Fuerza Pública, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Salud, la CAA Costaricense de Seguro Social, la Red para Disminuir el Sufrimiento Humano que trabaja precisamente a la población en situación de calle, la Municipalidad y la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura del Cantón suman esfuerzos para concretarla. En ese sentido, este jueves hubo una reunión con los diferentes representantes para definir las acciones a seguir y lo que pretenden para la actividad. Parte de las estrategias que tenemos dentro de lo que es Sembrando Seguridad en el Cantón de Pérez Celedón es realizar el censo de las personas habitantes de calle que están ubicadas en el cantón. Es necesario hacer una coordinación a nivel interinstitucional, ¿verdad? Porque la idea es, además de recaudar la información de las personas habitantes de calle, es también trabajar todas las áreas que competen a las otras instituciones. Estamos coordinando una convocatoria para trabajar lo que es el tema de seguro por el Estado, lo que es trabajar con las identificaciones de enfermedades o algún tipo de tratamiento que esas personas vayan a requerir. Entonces, sí es necesario coordinarlo a nivel de otras instituciones y el IMAS como tal recaudar la información que nos sirve a nosotros para el aporte de información básica para otros beneficios que otras instituciones también pueden aportar a esa población. Con el fin de mejorar la condición de los habitantes de calle. De hecho, hoy estamos reunidos acá, organizándonos, porque para la fecha 23 de agosto tenemos una actividad grande con el fin de darle un tratamiento diferente a estas personas que están habitando las calles de Pérez Celedón y que han ido a un crecimiento constantemente. Y para nosotros, como Fuerza Pública, pues queremos trabajarlo como lo hemos venido trabajando en años anteriores, porque son parte de las líneas de acción del programa Sembremos Seguridad que estamos trabajando ya desde el año 2022. Bueno, y es que una vez en una exposición precisamente la Municipalidad de Celcia también, tener el centro penitenciario aquí muy cerca también genera mucha más pertenencia de esas personas. Viera que sí, de alguna manera, esto también ha promovido un poco, porque hay personas que salen después de estar ahí en algunos años en la cárcel de aquí de Pérez Celedón y se quedan porque conocen a algunas personas, tienen algunas amistades acá, se hacen algunas amistades y se quedan acá en el cantón de Pérez Celedón. Saben muy bien que el cantón de Pérez Celedón es un cantón de personas muy buenas, personas muy trabajadoras y personas muy... ¿Cómo te dijeron? Que trabajan mucho la parte social y esto pues genera que las personas se queden acá en las calles de Pérez Celedón. Esto es una actividad que se va a realizar en el parque el 23 de agosto. Un poco el objetivo de esto es porque las... hay que trabajar más unidos todas las organizaciones, las instituciones con esta población en condición de calle. se va a hacer especie de un mapeo de las personas en el cantón de Pérez Celedón, ya el resto de la zona sur lo hicieron. Esto lo está haciendo a nivel de Limas, que Limas es el que capta toda la información para las personas de pobreza, pobreza extrema y también en condición de calle porque tienen que estar registrados para poder trabajar con tanto salud, educación y todo lo demás. Se va a hacer esta actividad con varias instituciones para poder hacer ese mapeo. Va a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Van a haber diferentes actividades. Tenemos una problemática que es la situación de calle de muchas personas que ya generan desde un tema social una afectación económica también para nuestros comerciantes, todas las personas que de una u otra forma realizan una actividad económica que se ven afectadas, entonces como Cámara estamos aliándonos para buscar soluciones al tema de seguridad y un tema social que tenemos muy muy latente en el cantón de Pérez Celedón. Ahorita estamos reunidos para buscar apoyar con acciones muy específicas buscando erradicar ese problema pero todo esto conlleva por supuesto temas donde hay que identificar muy bien quiénes son esas personas, cuáles son las necesidades que tiene y buscar también una reinserción en la sociedad. Entonces, pues nuestro rol en el tema de Sembrando Seguridad ha sido participar desde hace más de dos años. Hemos estado presentes en muchos de los temas importantes que conlleva lo que se está organizando en Sembrando Seguridad y ahorita específicamente viendo el tema de esa situación de calle. Este 23 de agosto esperan concretar varias actividades durante todo el día por lo que motivan a la población y comerciantes a que se sumen a colaborar en esta estrategia. La idea es hacer una convocatoria grande poder realizarla en el centro de San Isidro o en el parque específicamente coordinando con la Cámara de Comercio Municipalidad para poder realizar una actividad donde sea un día de participación brindar servicios de alimentación corte de cabello baño diferentes actividades. Entonces, se pensó en un inicio en hacer el Rage pero el espacio no es suficientemente amplio como para poder colocar todos los dos y colocar toda la estrategia de los stands que queremos aportar en esa actividad. aprovecho para motivar a nuestros comerciantes a las personas que de una u otra forma están vinculados o viéndose afectados también por esta situación para que nos apoyen porque de este lado va a estar la participación de nosotros dándoles tal vez algún tipo de soporte para que entonces el IMAS pueda hacer tener la información que se necesita de estas personas para que los señores del Ministerio de Salud del área de salud puedan darle asistencia a ellos en un tema de prevención de vacunación para que podamos también de una u otra forma darles en el tema de solidaridad a ellos. Las diferentes organizaciones esperan que el 23 de agosto la población en condición de calle pueda llegar para así tener toda la información que se necesita de esta población. Si usted quiere colaborar con esta iniciativa puede comunicarse con Redis, la Fuerza Pública o la misma Cámara de Comercio.